No se llame, tú, oh, oh No te llame, no me lo descarta No importa, no te puedo pasar Por su sol, no te llame, no me lo descarta No te llame, no me lo descarta No me lo descarta, no te puedo pasar Yo solo quiero navegar con mi equipo No me lo descarta No me lo descarta Yo solo quiero navegar con mi equipo Yo solo quiero navegar con mi equipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.